La idea de implantar TikTok en el ámbito de la adolescencia surge con una idea primigenia, original, de corteo histórico, que desarrollé en base a los TikTok, porque pensé que este proyecto podía llegar a ser muy motivador para un alumnado, mayormente nativo, digital nativo, y que obviamente este proyecto le iba a ellos a impactar, a motivar y a procurar que ellos pudieran aprender historia de una manera más lúdica, más comunicativa. Este proyecto se planteó de la siguiente forma, se les daban unos topics de historia británica, que iban desde la prehistoria hasta la reina Victoria, ellos elegían el tema, y a partir de ese tema desarrollaban su TikTok. Este TikTok no podía durar más de cinco minutos y yo les daba bastante libertad a la hora de crearlo, en cuanto a disfraces, costumbres de la época que ellos pudieran investigar. Claro, ellos debían realizar una investigación exhaustiva sobre el tema que trataban, para así poder representarlo en el TikTok. Teniendo en cuenta que todo esto lo están haciendo en inglés, luego tienen que organizar esas ideas, tienen que sintetizarlas y llevar a cabo un proceso creativo en el que decidan cómo las van a plasmar en el vídeo. Evidentemente está el proceso de crear el TikTok, pero luego también tienen el proceso de edición, es decir, tienes un vídeo que digamos que está crudo, que es un vídeo que no tiene cortes, que no tiene nada, tienen que editarlo y tienen que convertirlo en algo que sea decente. Entonces, todo esto es un proceso de aprendizaje que, como he dicho, no se queda solamente en el momento, en el TikTok en sí, sino que se llevan lo que han aprendido antes de hacerlo y lo que han aprendido después de hacerlo. Por ejemplo, uno de los resultados más interesantes que tuvimos y que no nos esperábamos era que se le preguntaba por un lado cuál fue la parte más difícil en cuanto al proceso completo de elaboración del trabajo y mencionaban en mayoría que la parte más difícil era lo que llamamos el making of, cómo se hizo tras las escenas. Sin embargo, esa misma parte, en la pregunta en la que les decíamos que nos dijesen cuál es la parte que más habían disfrutado, se referían también mayoritariamente a esa parte. Con lo cual es interesante que, aunque para ellos sea un reto, hacerlo, crear una creación audiovisual de estas características, también lo hayan disfrutado tanto. Hice un TikTok que hablaba sobre el mago Merlín. La verdad es que soy un poco aficionada a la magia, me gusta mucho ese tema, un poco los libros de Harry Potter, también el propio mito del mago Merlín y tal, y cuando vi que me daban la oportunidad de hablar sobre él, pues me llamaba mal la atención, así que lo cogí. Yo planteé la posibilidad de ser un hada, porque como era todo basado un poco en la fantasía, la magia y tal, pues yo tomé la idea de ser un hada que contaba la historia del mago Merlín. Busqué unos planos interesantes que no dieran la posibilidad de abarcar más el rollo mitológico y tal, y bueno, hablé un poco de la historia del mago, sus relaciones también amorosas, toqué varios temas que para mí eran interesantes. Mi trabajo consistió en el hecho de caracterizar que estuviéramos en un programa de televisión en el que estábamos hablando sobre el Stonehenge, que eran unas piedras que movieron los británicos, y entonces, pues claro, estábamos como conversando, ¿qué te parece cómo lo movieron? ¿Qué ideas tiene sobre cómo pudieron mover esas piedras tan grandes hacia allí? Y también utilizamos los efectos de TikTok para simular que estábamos en un programa de televisión, en un plató, y utilizamos como, esto es un dato curioso y muy gracioso, utilizamos como micrófono una piña que nos encontramos en el bosque en el que estábamos. Y sí, pues así lo caracterizamos. Creamos como nuestro guión, siempre en inglés, un inglés académico, porque al final del cabo ya estábamos en unos cursos elevados, donde tú tienes siempre que demostrar hasta dónde eres capaz de llegar, y poniendo en práctica, pues, tus niveles de oratoria en este idioma, y, claro, también usas términos que no están familiarizados, ¿no? Porque cuando tú aprendes un idioma, siempre hay palabras, expresiones, frases hechas que utilizas en tu día a día, y por supuesto, igual que en castellano, hay palabras que no usas tanto, cuando tú hablas de un tema como es un tema mitológico, en un inglés un poquito más académico y tal, también te da la oportunidad de profundizar en un cierto nivel de idioma que tú no estás tan familiarizado en el día a día. Así que, bueno, fue bastante fructífero en todos los aspectos. A la hora de hacer un TikTok sobre este tipo de historia, ya sea de mitología, en este caso, o incluso de historia de cualquier cosa, el hecho de tener que informarte de antemano, conocer el tema, y tú ya empiezas a pensar de cómo hago esto para que quede bien, cómo puedo intentar que sea mínimo de gracioso para que sea entretenido a la vez que educativo, cómo hago yo para enterarme bien de la historia, creo que es algo que ayuda mucho, y además con la facilidad que tiene la herramienta TikTok, en este caso, para poner filtros, editar, parar vídeos y tal, quedan cosas muy chulas y muy entretenidas, a las cuales los alumnos, incluso pasándolo entre nosotros, podemos aprender la historia de otra gente, cómo ha hecho, incluso un compañero hizo una canción entera, lo cual es increíble, entonces son cositas que dices, te enteras mejor de esta forma que a lo mejor haciendo un examen escrito. Bueno, veníamos de una pandemia donde los estudiantes estábamos un poquito más apáticos, no estábamos tan motivados, no es lo mismo aprender con una pantalla que aprender en clase, entonces, claro, se nos dio la posibilidad de desarrollar muchísimo más nuestra creatividad, de también trabajar nuestra múltiple inteligencia, porque hay compañeros que le tiran mal la literatura, otros que le tiran muchísimo más la historia, otros que disfrutan muchísimo con las artes escénicas, y fue un poco la posibilidad de mezclar la múltiple inteligencia que cada uno tiene y sacar lo máximo de ti. Pues al ser la primera experiencia usando TikTok, yo la resumo como bastante buena. Al principio tienes el miedo de, ¿cómo voy a grabar yo esto? ¿Cómo me pongo? ¿Va a quedar bien o no? ¿Le va a gustar o no? Y al final cuando lo haces dices, mira qué divertido, he aprendido un montonazo, ahora esto me va a salir de cara al examen que tendremos, y son cositas que parece que no, pero poquito a poco te vas quitando el miedo a grabarte y a hablar un poco en público, aunque sea en nuestro caso en inglés, y ayuda un montón, ya no solamente como he explicado antes, para el examen final, sino también para conocer qué ha hecho otra gente, ver un poco, quitarte la timidez, que al final lo que buscan es este tipo de vídeos también, y creo que eso es el propósito de TikTok. Las cosas que aprendemos como divirtiéndonos son muy diferentes y las adquirimos de manera súper diferente a cuando las aprendemos estudiando y tienes que memorizarte esto y tal, porque llegamos al examen y lo escupimos y el día siguiente puede ser que nos hayamos olvidado del 80% de ellos. Entonces nos ayudó mucho a hacer la asignatura más llevadera. Otro de los grandes resultados, que bueno, si no lo esperábamos en parte, era el que hemos tenido en cuanto a motivación. Se les preguntaba a nivel de motivación si les había gustado, si la experiencia había sido provechosa, ¿no? Y la respuesta ha sido mayoritariamente positiva. Con lo cual creo que desaprovechar todas estas facilidades, estas tecnologías que tenemos, sería un error por parte de los docentes, ¿no? Claramente se le puede sacar mucho provecho a estas tecnologías. Efectivamente, no solo en la educación, sino hemos visto que políticos incluso han usado el TikTok para transmitir sus mensajes de campaña y diferentes personalidades en diferentes áreas. Es que TikTok yo pienso que de una manera pautada, canalizada y en este caso metodológicamente pautado, no tiene ningún problema. La actividad se realiza de una forma absolutamente correcta, los alumnos disfrutan, el profesorado lo disfruta también y todos aprendemos. TikTok se ha hecho tan famoso porque realmente vivimos una sociedad que lo queremos todo muy rápido, ¿no? Ya, no tenemos tanta paciencia como deberíamos tener, o eso es lo que mucha gente afirma. Y TikTok te da la posibilidad de tener a tu alcance lo que quieras en cinco minutos, ¿no? ¿Me interesa? ¿No me interesa? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Si me interesa me quedo y si no me voy. Entonces creo que resulta tan atractivo porque si vas buscando algo específico lo encuentras, si no te interesa lo desechas y lo que te interesa como que puedes sacarle el máximo partido porque es verdad que es una plataforma que de todo lo que tú quieras investigar, gracias a Dios, ¿no? Porque también tiene sus cosas buenas y como todo en la vida, que puedes encontrar cosas que te pueden ayudar mucho, tanto a nivel académico como curiosidades y tal. También creo que TikTok es bastante famoso actualmente porque es como una plataforma en la que está relacionada con todo el mundo. Si ves que tu ídolo ha hecho un TikTok, pues tú puedes subir el mismo, hacer el mismo TikTok que él, bailar con los mismos pasos que él y lo subes y lo está subiendo a la misma plataforma que esa persona lo ha subido. Entonces creo que es una aplicación de la que se puede aprender mucho. Yo diría que es la novedad, igual que en su momento Twitter fue la red social del momento, Instagram también fue la red social del momento, Facebook en su momento también lo fue, entonces todas esas redes sociales al final pues la última que aparece es la que se lleva la palma. Pero también yo creo que tiene un punto de que es muy fácil de usar. Entonces ellos pueden plasmar una idea muy creativa, de una forma muy rápida, no requieren muchos conocimientos técnicos, sino que es algo que van aprendiendo sobre la marcha, es intuitiva. Yo diría que esos son los factores que caracterizan a TikTok y que hacen que sea tan relevante entre las personas más jóvenes.